¿Qué es la Corporación La Magia de la Bici? La Corporación La Magia de la Bici en cuestión de seguridad vial está promoviendo una estrategia que hacemos con la Secretaría de Cultura y Secretaría de Movilidad de Medellín que se llama Los Pedales del Ciclista, la cual es una sensibilización a los conductores de servicio público. Los montamos en bicicleta y los llevamos por las ciclorrutas y las calles de Medellín para que ellos sientan lo que es ser ciclista, para que ellos se sensibilicen y cuando se vuelvan a montar en sus carros, pues nos vean con un poquito mayor de respeto la vulnerabilidad y lo frágil que somos en la vía. Les hablamos de la nueva ley 1811, donde el ciclista tiene derecho a ocupar un carril, al ciclista para sobrepasarlo deben de respetarle el 1,50. Los compromisos viales, usar casco, las luces, reflectivos, respetar las normas de tránsito, utilizar siempre las ciclorrutas. Cuando salgas de la cicloruta, pues estar a la defensiva siempre, sacar la mano cuando vayas a voltear. Más allá de la cicloinfraestructura, necesitamos más educación, más cultura de todos los actores viales. El compromiso por parte del motociclista para la seguridad vial está en tener su vehículo en óptimas condiciones, un buen casco, unos buenos guantes, una buena chaqueta de protección. Eso hace parte también dentro de esa educación que tenemos dentro de nuestro club. Dentro de la ciudad yo pienso que debemos ser conscientes que no somos los únicos que estamos dentro de la malla vial. También existen actores, por ejemplo, lo que son los buses, lo que son los vehículos particulares, lo que es el peatón también. Y tenemos que tomar conciencia que son varios actores dentro de toda esta movilidad de la ciudad y debemos respetar las normas para poder lograr que sea una conducción tranquila, segura y que no vayamos a tener de pronto algún accidente o cometer alguna infracción que pueda afectar a algún peatón o algún vehículo. Funda Peatón es una organización que viene trabajando en la ciudad de Medellín desde el año 2014. Somos un grupo de amigos y familiares que venimos promoviendo los derechos del peatón en la ciudad de Medellín. Promoviendo los derechos del peatón es porque tenemos un lenguaje universal, o sea, las condiciones mínimas que necesitamos nosotros los peatones para disfrutar el espacio público, sin miedo a ser arrollados en la vía pública. Nosotros estamos promoviendo los derechos del peatón. ¿En qué consiste? En empezar pues como reconociendo quiénes son los peatones, quiénes somos los peatones. ¿Cuáles son las condiciones mínimas que necesitamos para disfrutar el espacio público y caminar con seguridad? Necesitamos una ciudad hecha a nuestra medida. Nuestro mensaje va muy enfocado hacia los motociclistas, hacia los conductores, hacia los ciclistas, de respetar al peatón. Y la idea es que podamos convivir todos. ¿Por qué hacia ellos? Porque ellos son los que tienen las grandes velocidades.